Una jornada nublada y con lloviznas a lo largo del día recibieron ayer a los turistas del crucero Carnival Breeze, que llegó procedente de Cozumel, Quintana Roo. La embarcación arribó al puerto con 2.718 pasajeros y 1.398 tripulantes a bordo, atracando los muelles a las 8.38 horas. Aunque las playas amanecieron con sargazo, la barredora del Ayuntamiento de Progreso se dedicó a la limpieza de la zona desde muy temprano para dar a los turistas una buena imagen. Como siempre, comerciantes, restauranteros y prestadores de servicios se prepararon desde temprano para atender a los visitantes, de los cuales solo una parte bajó a las playas del puerto para conocer la ciudad y los atractivos de la zona turística. El crucero zarpó por la tarde a las 17 horas con destino a Galveston, Texas.